Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Loja le ofrece la más cordial bienvenida al componente Practicum 3, el cual se oferta para todas las titulaciones del área administrativa en la modalidad de estudios a distancia. Este componente tiene una valoración de dos créditos y pertenece al área de prácticas pre-profesionales. De esta forma, debe cumplir 96 horas de servicio comunitario. El objetivo del Practicum 3 es que usted adquiera competencias para resolver problemas reales de su profesión, a través de la participación en los proyectos de vinculación de su titulación. Esto le permite adquirir experiencias del campo profesional a través de la transferencia de conocimientos en contextos reales. La guía del Practicum 3, Prácticas de Servicio Comunitario, está estructurada en tres unidades didácticas que lo orientarán durante el desarrollo del componente. En la unidad 1, se hace referencia a la normativa que rige la vinculación con la colectividad en las instituciones de educación superior del país y de la UTPL. En la unidad didáctica 2, se proporciona información necesaria para el desarrollo de la práctica de servicio comunitario, desde la selección y asignación de la comunidad, institución o emprendimiento donde usted va a desarrollar la práctica. Para ello, se debe presentar formatos que evidencien el desarrollo de la práctica de servicio comunitario y su monitoreo. En la unidad 3, se indican las fases de los proyectos de vinculación y se menciona una variedad de herramientas, técnicas, procesos y metodologías que se podrían utilizar para el desarrollo del proyecto o de la práctica de servicio. Por último, le felicito por su decisión de participar en este proceso de formación. Le expreso el mejor de los éxitos y le invito a dedicar su mejor esfuerzo en el desarrollo de este componente para que alcance aprendizajes significativos. ¡Gracias!